En el marco de las manifestaciones programadas para hoy, 21 de octubre, por el Paro Nacional, integrantes de la sociedad y estudiantes de la Universidad del Quindío se manifestaron aquí, en la ciudad de Armenia, en apoyo a las reclamaciones que se hacen al gobierno, las manifestaciones de la minca indígena, la muerte de líderes sociales y leemos como la protección de la vida, la democracia y la paz. Además, deben tenerse en cuenta otros puntos que contienen las necesidades más sentidas de los colombianos y por los cuales se protesta y tiene que ver con las condiciones necesarias para retornar a las aulas de manera presencial y seguras, tanto para los niños y jóvenes como para los docentes. Es una protesta en contra del gobierno, las medidas que está tomando, perjudiciales para nosotros, para los estudiantes, para los trabajadores, para las familias. El día de hoy nos estamos movilizando porque estamos cansados que se vulneren los derechos del pueblo, que se asesinan niños, que las noticias de todos los días sean tristes. Estamos cansados que se vulneren nuestros derechos y que no tengamos acceso a una vida digna. Yo quiero enviarles un mensaje a los que nos están viendo, y es que la comodidad que tienen estos momentos en sus casas, no los cieguen, no los cieguen, porque el conflicto que tenemos ahora nos compete a todos. Cabe recordar que las movilizaciones tienen un sentido pacífico, poniendo en práctica todos los protocolos de bioseguridad.